Aquí estoy, aquí me tienen los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, firmando sus certificados. Este programa, como saben, consiste en darles trabajo a los jóvenes que no estudian o no tienen empleo, para que se capaciten en empresas, en talleres, en actividades productivas. Y al año que termina, se les entrega un certificado, que es lo que estoy haciendo ahora, firmando. Todos los certificados son muchos. Me paso bastante tiempo haciéndolo, pero me da mucho gusto, porque este certificado acredita de que se formaron. Y también, pues es una carta de recomendación para que los ayuden, los tomen en cuenta, les den empleo. Yo creo que no hay otros casos de estudiantes, ni siquiera los que se titulan de doctorado, reciben un certificado firmado por el presidente. Estos jóvenes, sí. Antes eran discriminados, les decían ninis, que ni estudian ni trabajan. Ahora son 900 mil que están formándose, capacitándose. Los felicito mucho. Yo me da gusto también que de los que se van recibiendo, los que van terminando su capacitación, su formación, la mitad se queda a trabajar en las empresas o en los talleres donde estuvieron como aprendices. Y un 20% adicional manifiesta que quiere poner su propio negocio, su taller para emprender su actividad económica. Y se les está ayudando con créditos del programa de tandas para el bienestar. Y los que no tienen trabajo o no reciben el crédito, se está haciendo en la Secretaría del Trabajo una bolsa de trabajo para ayudarlos a conseguir empleo. Todo lo que hagamos con los jóvenes es muy importante. No es en vano. Pero para todo hay tiempo. Y además estoy escuchando la música del organillero. Y estoy esperando que lleguen todos los servidores públicos con los que voy a tener una reunión. Un momento. Sobre todo de la Secretaría de Hacienda, porque estamos viendo cuestiones importantes para garantizar el bienestar del pueblo ante cualquier circunstancia, ante cualquier calamidad. Ya no se va a seguir con la política de pedirle al pueblo que se apriete el cinturón cuando hay una crisis. No. Ahora el cinturón se lo está apretando el gobierno. Y hay forma. Hay todavía un buen margen. Tenemos reservas para resistir, para aguantar. Y la transformación no se detiene. Se va a acabar con la corrupción, se va a acabar con la impunidad. Y se va a lograr el renacimiento de México. Eso es lo que puedo comentarles.